Estamos trabajando para competir con el que sea y ganarle al que sea. El hombre en economía nadie lo puede igualar. Contemo, 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 contemo me voy con temo. Contemo, contemo, contemo me voy con temo. Con el tiempo en el partido y andando por el país. Con el tiempo en el partido y andando por el país. Con su manera y estilo el PLD sigue ahí. Con su manera y estilo el PLD sigue ahí. Padre, gracias, porque sabemos que contamos con tu bendición, oh Señor, y sabemos que tú lo vas a hacer por nosotros, gracias por la sabiduría, gracias por el entendimiento, gracias Dios, porque tú eres quien lo va a hacer, en el nombre de Jesús de Nazaret, amén, amén. Dios le bendiga a todos. Esta no es una oficina política, esta es la oficina de todos nosotros, donde podremos venir, buscar información, vamos a tener desde aquí mucha asistencia social, tenemos un programa de mucha capacitación para los jóvenes, muchas charlas, muchas orientaciones, o sea que no va a ser solo una oficina política, va a ser la casa de nosotros, del equipo de TEMO, que el Señor los continúe bendiciendo. Nosotros vamos a ocupar estos segundos con el propósito de ponderar a una figura como el compañero Guantamito Remontaz, aunque una persona que todo el mundo lo conoce, un hombre solidario, un hombre del partido, un hombre que se preparó para gobernar, un hombre con una actitud absolutamente valiente, que abre la puerta para que los demás puedan pasar. No todas las veces hay personas que son capaces de abrir la puerta, pero el compañero Guantamito Remontaz, con su iniciativa, con su capacidad y su preparación, abre las puertas, abre las puertas para todos. En estos momentos San Cristóbal debe valorar que tiene el privilegio de tener una figura presidenciable que no todo el país, en sentido general, a nivel de diferentes provincias puede gozar. Compañero Guantamito Remontaz, miembro del Comité Central desde siempre, y solidario con los compañeros desde siempre, no solamente con los compañeros de esta provincia, sino con todos los compañeros a nivel del país. Pienso que son de las cosas compañeras y compañeros que nosotros debemos valorar a la hora de aupar un candidato. En este caso particular, nosotros tenemos la garantía del compañero, no solamente por el hecho de ser un San Cristóbalense, sino por el hecho de las virtudes que lo podemos nosotros ponderar, las virtudes que lo adornan. La parte de lo solidario es un asunto conocido a nivel nacional, y eso es vital para que nosotros podamos tener un candidato que sirva de garantía para todo el país. Es un candidato que nosotros podamos contar con él a la hora de tocar la puerta. Y ese es un candidato que nosotros no tenemos que tener ningún tipo de temor, porque tiene un techo de hormigón armado, aunque tiene un techo de hormigón armado que no hay nada que temer. Y a la hora de nosotros decidirnos en una situación como esta, debemos decidirnos por lo mejor. Lo mejor es el compañero Juan Temito Clementaz, que se preparó para gobernar. La expediencia lo dice. Él decía al compañero que ha armado para otro, ahora hay que armar para él. Eso es cierto, compañero. Ahora hay que armar para el compañero Juan Temito Clementaz, que es el candidato seguro del Partido de la Liberación Dominicana y seguro presidente. Muchas gracias. Este local tiene que convertirse en un centro de trabajo. Nosotros estamos en este momento en la fase de concretar la adicción de los compañeros al proyecto. De lo que se trata es de que podamos identificar con claridad dónde está la gente que nos apoya. O sea, saber quiénes son, saber dónde viven, saber si tienen dirección electrónica, si tienen teléfono. De manera que podamos interactuar con ellos. Ya ese proceso se inició. Y en dos meses que tenemos de trabajo en esa dirección, ya son miles, miles en todo el país los que nos están apoyando. La aspiración nuestra es llegar al final de este año con una matrícula de más de 100.000 compañeros apoyando este proyecto. Ya estamos cerca, ¿eh? Lo que significa que la meta que nos trazamos para final de este año la vamos a cumplir con crece. Porque en apenas dos meses ya el asunto va en una dirección que apunta a que vamos a superar esa meta que nos estamos planteando para diciembre de este año. Lo estamos haciendo, compañeros, porque esto va en serio. O sea, lo que queremos dejarle a ustedes con toda claridad es aquí la idea de que este es un proyecto que va hasta el final. Nosotros vamos a luchar por lograr la candidatura presidencial del Partido de la Liberación. Nosotros vamos a ganar, no importa. No importa con quién tengamos que competir. Y esto es lo importante que quiero que quede claro, compañeros. Estamos trabajando para competir con el que sea y ganarle al que sea. Obviamente necesitamos que los compañeros de San Cristóbal amplíen el trabajo que están haciendo. Van bien, van bien. Porque yo lo chequeo todos los días. Pero todavía hace falta mayor esfuerzo. O sea, San Cristóbal es una de las provincias más importantes desde el punto de vista electoral. Y yo le digo a los compañeros que no es posible que en este momento la vega que está detrás de San Cristóbal en términos de importancia electoral tenga registrado más gente que San Cristóbal. O Puerto Plata que tiene menos votantes que San Cristóbal tenga ya registrado más gente que San Cristóbal. Yo sé que esto se va a estimular en los próximos días y yo creo que la inauguración de este local va a ser un factor que va a ayudar en esa dirección. Pero les reitero que para nosotros es de evitar importancia que las provincias políticamente importantes desde el punto de vista electoral como la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal y La Vega sean las provincias delanteras en este proceso de registro de la gente que está identificada con nosotros. Porque además son las provincias donde tenemos claramente identificados ya todos los cuadros que están trabajando con nosotros. De manera que les reitero la felicitación por la inauguración de este local. Quiero que lo utilicen como un instrumento de trabajo que les sirva de base a todos para que se reúnan aquí, compartan experiencias, compartan reflexiones sobre el proyecto, establezcan planes y hagan estrategias que contribuyan a lograr que San Cristóbal sea una de las provincias en donde podamos cumplir la meta a cabalidad. Yo lo que quiero es reiterarle a ustedes lo siguiente. Las primarias del próximo año del Partido de la Liberación Dominicana van a ser determinantes para la vida del PLD. Yo quiero que lo vean así, compañeros, porque van a tener un valor político extraordinario. Porque ha dicho que en esas primarias nosotros vamos a debatir dos caminos, o el pasado, o seguirle abriendo la puerta al futuro. Cuando yo digo que lo que se va a debatir es esos dos caminos, lo que quiero llamar la atención es que hay una tendencia dentro del PLD que cree que es bueno para la democracia dominicana el continuismo en el ejercicio del poder. Y yo he dicho, y lo reitero frente a ustedes, que el continuismo en el ejercicio del poder siempre ha sido un problema para el desarrollo económico, social e institucional de la República Dominicana. Y yo he estado reiterando, compañeros y compañeras, que en la política no hay imprescindible ni tampoco insustituible. Y el ejemplo más claro fue Trujillo. Trujillo murió en el año de 1961. Los dominicanos lo lloraron. Y lo lloraron porque creían que en realidad sin Trujillo el país no tenía futuro. Pero resultó que a los tres meses los dominicanos se dieron cuenta que no era verdad, que el país seguía para adelante, no se había caído el país. Y entonces comenzaron a reclamar que los Trujillos se fueran del país. Y a los seis meses los Trujillos tuvieron que irse del país. ¿Por qué? Porque se evidenció que en política nadie es imprescindible e insustituible del país y ha seguido hacia adelante. Por esa razón, compañeros, y eso ha terminado haciéndole mucho daño al país. Yo he dicho que los 31 años de Trujillo no fue solo que murieron muchos dominicanos, no fue solo que hubo crímenes, sino que al morir Trujillo, la situación de inestabilidad que dejó en este país terminó provocando la segunda intervención militar norteamericana en el año de 1965. No es posible entender esa intervención sin los 31 años del gobierno de Trujillo. De manera que, compañeros, cuando vemos la historia, tenemos que entender que el continuismo ha sido dañino para el desarrollo democrático e institucional de la República Dominicana. Y por eso es que yo digo que el Partido de la Liberación Dominicana bajo ninguna circunstancia puede aupar el continuismo. Que hoy el continuismo en la República Dominicana tiene que ser cosa del pasado. Por eso yo siempre ando con Sergio Hernández, que no ha llegado, cantante Sergio Hernández, y siempre pongo a él a que cante una canción de José José que comienza diciendo, ya lo pasado, pasado. Eso es lo que yo quiero, compañeros, que le quede claro a todos ustedes. Ya lo pasado, pasado. Ya lo pasado. Digámosle adiós al pasado. El pasado, veámoslo para aprender las lecciones del pasado. Las cosas buenas, asimilarlas, pero las cosas malas, rechazarlas. Pero sigamos abriéndole la puerta al futuro. Sigamos abriéndole la puerta a lo nuevo. Yo he dicho que con el compañero Danilo Medina, el PLD dio un gran salto adelante. Se le abrió la puerta a la alternabilidad en el ejercicio del poder. Ya en el PLD no es uno solo el que gana elecciones. Ya ganan dos. Y si ganan dos, pueden ganar tres. Y es por eso, compañeros, que le estamos ofreciendo a los compañeros del partido la oportunidad de seguirle abriendo la puerta al futuro, no al continuismo, sí a la alternabilidad. Eso es lo que tenemos que tratar de tener presente, no tenerle miedo al cambio. Los países avanzan cuando cambian periódicamente. Bajo ninguna circunstancia podemos tolerar ni aceptar la idea de que en el PLD hay un líder. El PLD es un partido de líderes, no de un líder. Juan Bosch siempre cuando creó este partido dijo que el PLD era un partido de líderes, no de un líder. Si aceptamos la idea de que el PLD es un partido de un líder, estamos auspiciando el caudillismo dentro del partido de la liberación dominicana. Y por eso luchó Juan Bosch, contra eso luchó Juan Bosch. Y los compañeros del partido tienen que tener eso muy en cuenta para que no cometamos el error de volver al pasado, para que no cometamos el error de aupar dentro del partido de la liberación dominicana la idea de que en el PLD hay un líder. En el PLD hay líderes. El ejemplo de Danilo, que está gobernando este país, lo está haciendo bien. Y otros compañeros del partido que están ahí a la espera, que también lo harán bien. Y eso es lo que le conviene al país. Y eso es lo que le conviene. Gracias a la voluntad.